Ante los altos índices de desnutrición y de obesidad que existen en la actualidad en este país, la subdelegación de pesca de la Zagarpa buscará que se incremente el consumo de pescado, no solo en esta época, sino durante todo el año. Así lo dio a conocer su titular, Francisco Carnales Gutiérrez. Nosotros en primer lugar lo que hacemos es un diagnóstico de la ciudad de Durango y en el estado, cuánto pescado se va a ofertar. Luego, el segundo paso, empezamos a hacer una campaña de fomento al consumo. Para esto, pues nos vamos a coordinar en primer lugar con la Secretaría de Salud, a través de un organismo que ellos tienen, que se llama la COPRISED, la preside el doctor Cresencio Beltrán Beltrán, con el cual ya hemos tenido pláticas. Pienso también tocar las puertas del DIF, estoy seguro que van a responder, porque en el fomento de consumo al pescado, queremos que esto sea permanente, porque nos estamos dando cuenta del gran problema de la niñez de todo México, que consumen lo que se llama el producto chatarra. Entonces tenemos que cambiar esos hábitos y tenemos que cambiar nuestra cultura. No digo que no comamos la comida sabrosa mexicana, hablo de los tacos, las gorditas, pero que incrementemos más el consumo de pescado, porque tiene muchas vitaminas que son favorables.